Estudios Emsa del Perú Siempre Con Ángel El índolo juvenil Si, así como lo escuchas Es el índolo juvenil No sé por qué tú estás celosa Si a ti solita yo te amo Eres la dueña de mi corazón Siempre, siempre estás en mi mente No sé por qué tú estás celosa Si a ti solita yo te amo Eres la dueña de mi corazón Siempre, siempre estás en mi mente Tú celos tontos ya me cansaron Porque me celas con cualquiera Mira cariño, recapacita Antes que lo nuestro se marchite Tú celos tontos ya me cansaron Porque me celas con cualquiera Mira cariño, recapacita Antes que lo nuestro se marchite No sé por qué tú no estás celosa Si a ti solita yo te amo Eres la dueña de mi corazón Siempre, siempre estás en mi mente No sé por qué tú estás celosa Si a ti solita yo te amo Eres la dueña de mi corazón Siempre, siempre estás en mi mente Tú celos tontos ya me cansaron Tú celos tontos ya me cansaron Porque me celas con cualquiera Mira cariño, recapacita Antes que lo nuestro se marchite Tú celos tontos ya me cansaron Porque me celas con cualquiera Mira cariño, recapacita Antes que lo nuestro se marchite Yo no sé, yo no sé qué pasará Ahora todo depende de ti mi amor Me estás helando por las curas Cambia si no quieres perderme Yo no sé, yo no sé qué pasará Ahora todo depende de ti mi amor Me estás helando por las curas Cambia si no quieres perderme Yo no sé, yo no sé, yo no sé Cambia si no quieres y no te amo Sé USA Agrictivo Compia si no quieres perderme Genar Si no quiero perderme Apart